Ahí ya tenemos al no adiós torre pues al final ya tenemos al no adiós torre pues al fin y y el horno del día bueno se primeros dos hornos del día no porque no han aparecido todo el día diría yo y ahora y los tenemos los dos por partida si justamente lo que estábamos comentando antes sana y yo de lo típico el noble se veía muchísimo es una es uno de los mazos más vistos y fuertes del meta y justo a nada me estaba diciendo antes que no se había visto todavía y estaba súper contenta porque la verdad es un mazo que no te gusta mucho odio odio profundo a noble de horno noble choza odio max bueno pues lo siento pero si lo más fuerte pues hay que jugarlo y aquí vemos que de momento el noble de pompeyo ya ha hecho bastante daño a la torre de nicolás el noble de nicolás también ha golpeado dos veces a la torre pero vemos que bastante igualadas y bueno ya quedan 30 segunditos para para el mordor de elixir y vamos a ver un montón de hornos un montón de nobles y un casi casi bueno no mirror match no pero casi casi diríamos de momento hemos visto el baby dragon por parte de por parte de ace pompeyo no lo ha sacado todavía no sabemos si lo si lo llevará también bueno teníamos a nuestros compañeros ahí en plató también que no sé si a lo mejor tienen que decir algo de estos nobles horno etcétera etcétera si justamente esta cartita del noble pues que lo había mencionado en un instante que como no hay un van de por medio entonces como que el noble va a ser una de las cartas de que en algún momento iba a salir y hoy en este duelo entre pompeyo y nicolás ha sido de partida doble no dos nobles hemos tenido que ver en una sola partida y bueno el noble hoy comparto en la opinión de algunos es esta carta para mí que no me gusta particularmente es una carta que aborrezco no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta yo la veo y me da ganas de matarle en una y ahí lo que está haciendo con la bola de fuego nicolás aquí comentar la diferencia que hay en el mazo de pompeyo y el de nicolás es que pompeyo lleva el leñador y nicolás lleva a los guardias y en este mirror digamos el leñador tiene muchísima ventaja porque golpea muchísimo más duro baja con mucha más facilidad los nobles de nicolás y encima cuando muere pues deja la furia que obviamente pues hace que el noble se haga muchísimo más rápido se coló y golpea dos veces a la torre esta partida se le ve y se le pone muy de cara aquí al señor pompeyo falta ver una carta más de pompeyo y de tanto de él y pompeyo y nicolás yo creo que hay un rayo ahí aguardado está esperando creo si el radio el radio de pompeyo y pues de nicolás yo creo que será un barril de bárbaros que no entendería entonces por qué no lo ha tirado todavía o otro hechizo un rayo una bola de fuego igual también puede llevar la bola no pompeyo en vez del rayo la hubiese bueno si eso también es cierto pero bueno ahí tenemos ese noble también dando dando esos golpes que cada golpe del noble son como 260 o algo así es una locura si es una hora vería el daño que es ese noble con un solo golpe y ese es el combo que estábamos esperando el leñador a la cabeza para soltar bien la furia en el suelo ahora que ahí está y ya tenemos al no adiós torre pues al final mira pompeyo sí punto para pompeyo punto para punto yo primera parte pues sí ahí están empezando de momento y mira en este caso nicolás si se ha decantado a llevar en su mazo el leñador no sabemos qué más llevará de momento pero bueno yo creo que también es una muy buena carta el leñador hace mucho daño es muy rápida luego encima la furia que deja para el resto de tropas puede ser también determinante como ha pasado en la partida de antes y creo que es una carta pues que como complemento incluso de cualquier otro mazo puede ser maravilloso ahí viene ese dragón infernal que se va a encontrar de morros con esa mosquetera y una bola de fuego para esa mosquetera para que no lo cuente mucho bueno pues aquí yo me lanzo aquí ya en la piscina y digo que cuidado con ese dragón muchísimo daño y me lanzo y digo que el mazo de pompeyo es su mazo estrella de globo con la lápida y bueno el globo le va si vemos que justo ha habido un match up muy parecido antes que perdía pompeyo de contra chispitas pero es que ahora tiene el dragón infernal ahora tiene la lápida para distraer chispitas sirve muchísimo pero vemos que ese dragón infernal va a caer del chispitas ahí está entero para resetear ahí al chispitas que igualmente va a golpear al minero y cuidado que se queda con vida y le puede dar a la torre le dio le daba le daba lo tiene nuevamente pompeyo complicado frente una carta de chispitas tiene cómo defenderlo por él por la lápida pero bueno nicolás tiene también lo que es el gigante el goblin gigante entonces con eso va a controlar bastante bien su chispita y lo va a cuidar lo va a cuidar el chispita yo creo que lo va a cuidar el chispita vamos a ver si el globo y la protege con el minero ojalá a ver a ver ese globito de pompeyo si llega y en verdad tampoco tiene aquí nicolás buenas herramientas para parar los globos de de pompeyo tiene si ese megasbirro y esa mosquetera pero tiene una bola de fuego que no es igual que una bola de nieve que sí que hace más daño pero esa relantización que tiene cuidado con ese minero que se cuela ese minero que va a morir a manos del caón infernal deja la bomba ahí ese globito que va a hacer daño y queda si ese chispitas pero no le va a dejar yo creo que tirar a otro globo seguramente ahí buena bola de fuego y la tiene ya de otra bola de fuego otro ciclo y listo exacto yo creo que ya lo que tiene que hacer es aguantar un poquito que ese chispita no consiga llegar tampoco a impactar en en la torre y ciclar bola de fuego es que encima con esa lápida que va soltando a un esqueletito de chispitas ha avanzado una casilla cada cuatro segundos y pues 2-0 por parte de Pompeyo y primera victoria lo que tiene esa tú le vives hay una barajita de Pompeyo que tengo pero que es muy temprano pero bueno debe tener su mazo o minero o un ariete de nuevo Pompeyo mientras que yo ya vemos ahí que ha soltado el avalú y se viene con un mazo aéreo y globo de frente ya muy ofensivo nosotros estábamos esperando el globo por parte de Pompeyo sin embargo nos termina sorprendiendo UCJ pero a ver vamos a vamos a ver qué es lo que pasa Pompeyo y el ariete que termina pegando hacia la torre bien con ese daño y pero arriba también lastimosamente la torre termina por caer corre por torre así es empezó bien Pompeyo torre por torre aunque a ver vamos a ver cuánto de daño lo terminan haciendo a la torre del rey de Pompeyo dos mil cincuenta y mil novecientos sesenta frente a tres mil ciento setenta y uno hasta el momento digamos se le dice por dos pero bastante fuerte un primer minuto bastante bastante rápido ya se tomaron una torre por lado y creo que se van a replantear ahora en lo que queda del partido y vemos que Pompeyo suelta su peca desde atrás y va por todo va por todo si a ver si viene con el peca desde atrás el sabuesito que bueno lo va a terminar impulsando con el globo para chocar directamente con la torre principal y bueno vamos a ver si Pompeyo poder lograr hacer un muy buen push bola de fuego no lo sé no lo sé globito directamente a tres torres quiere ir a tres torres se quería tres torres yo lo veo muy difícil lo veo muy difícil y si ya tiene la ventaja casi es que no frena ese globo creo que es partida va a ser partida va a ser partida para que UCJ señores no ya está no va a ser ciclado de bola de fuego una bola de fuego y por ahí algo más de daño y creo que esta victoria ya se va para UCJ lastimosamente Pompeyo no ha podido hacer más pero ni modo que se va intentó intentó y no aceptó pero sabía que tenía el match complicado por eso es que fue con el peca de arranque pero bueno no puedo ser más ¿no? Sí, lastimosamente se sonríe Pompeyo mientras juega a la pelota Hueso y ese globo Pompeyo no tenía una manera muy fácil de contrarrestar esos pedazos de puses el globo ha llegado constantemente al fondo y bueno pues ahí pues se ha llevado la partida UCJ y ahora pues esta partida vamos a ver de momento chispitas por parte de Pompeyo Pompeyo la verdad es que está jugando muchísimas cosas y es algo que me gusta muchísimo y vamos a ver cómo cómo va esta partida Sí, de momento ha decidido apostar por un mazo de chispitas vamos a ver qué tal le va a ver Pompeyo ha cambiado totalmente su baraja ahora se viene con una chispitas que ha sido una de las cartas que ya le han estado molestando bastante no sé si ya las está utilizando y pero bueno vamos a ver qué tan bien le sale ya esta es barajita de gigante de golden gigante con chispitas atrás que funciona bastante bien vamos a ver qué tanto le puede funcionar a Pompeyo que termina llegando termina pegándose en la torre 2242 de vida un daño regular un daño regular para es para el tiempo en el que vamos se quita un dinero por parte de UCJ y bueno regresbirlo para defender así es así vemos un mazo diferentes en esta oportunidad UCJ creo que es un mazo un poco más sólido pero si no tuviera nada para contrarrestar el chispitas de Pompeyo en el doble elixir le puede jugar una mala pasada igualmente el mazo de UCJ que tiene ahí torre infernal que es la última carta que le queda va a poder defender bastante bien los buses con ese gigante duende se eliminará bastante rápido con la torre infernal pero eso sí tiene que controlar muy bien y tener muchísimo cuidado con ese príncipe porque en un descuido le puede hundir la torre como vemos aquí que se le está complicando muchísimo estoy intentando presionar lo máximo posible para que no pueda acompañar ese chispitas con el gigante duende delante y vamos a ver de momento lo para bastante bien con el príncipe lo ha vuelto a ciclar y pues vamos a ver yo creo que va a estar bastante igualada esta partida si hasta el momento están igual la partida el chispita no termina de llegar por completo hacia la torre pero el minero que utiliza UCJ está ciclando muy bien está llegando está haciendo daño chispita desde atrás en este momento por parte de Pompeyo tiene un príncipe a la derecha y un minero a la izquierda está empezando a molestar bastante hacia la torre se viene el minero que no tiene con qué defenderlo se demora en defender Pompeyo un poco el minero que termina haciendo bastante daño 1576 de vida príncipe juro que termina llegando hacia la torre de UCJ y muy bien hasta el momento está buena la partida y de vuelta por parte de ambos así es vemos que trata de armar su push Pompeyo pero no le deja poner ese duende gigante con el chispitas atrás y bueno con lo que puede está haciendo el daño en la torre veremos que como sigue mejorando durante el transcurso que la encuentran esa torre infierno que terminó sacando en últimas instancias terminó defendiendo bastante bien se viene un chispita esta vez por la parte por el puente de la derecha ese minero que creo que es un dolor de cabeza para Pompeyo ese minero que le está molestando completamente todo me parece que creo que el daño total que tiene entre las torres es causada más por por el minero que por otras unidades por parte de UCJ así que no terminan de llegar a ser chispitas no terminan de llegar a ser chispitas está en problemas Pompeyo no tiene margen de error si pierde lastimosamente creo que ya prácticamente estaría ya eliminado no tendría chances a quedar el primero ni segundo puesto así que vamos 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 creo que Pompeyo puede llegar a un empate tiene que jugarse a un empate bueno nada vamos a ver si es que pueden hacer algo hasta ahorita ninguno ha podido armar digamos un push completo sin embargo UCJ es que más daño viene haciendo en la torre y sigue haciendo daño ese chip damage como se dice debido a la constante llegada pero vemos ahí como trata de llegar con ese grande gigante Pompeyo pero sin mucho mucho daño el príncipe oscuro termina pegando hacia la torre 1504 y poco a poco Pompeyo empezó a hacer daño sin embargo la torre de Pompeyo se encuentra a 447 un veneno ciclado por parte de UCJ y creo que ya lastimosamente Pompeyo no creo que pueda hacer más tiene que llegar con un buen push no le está llegando se viene ese barbarril va a llegar el barbarril príncipe, príncipe que termina llegando en 1092 acá es, acá es, acá es, acá es no, le faltó, le faltó, le faltó un veneno más rayo, no le falta 231 creo que un ciclado de venenos dice GG Pompeyo lastimosamente Pompeyo acaba de perder este encuentro y él lo sabe él lo sabe lo sabe que no pudo lo sabe le deja en 15 ya está simplemente una bola de nieve y se acabó ahí está bola de nieve se acabó y bueno chicos mejor si el espejo pero no yo creo que que yo creo que va a optar más por yo que se imagino que un mega caballero puede ser o un dragon infernal creo que sí que puede llevar aquí Pompeyo y la verdad es que me gusta yo no tiene ya digamos nada que jugarse y ya pues está jugando un poquito cosas un poco más raras ¿no? digamos y ahí vemos el dragon infernal como había comentado y para defender bien ese baby dragon y ahora se va a poner a eliminar ese P.E.K.K.A. y cuida con ese mago eléctrico si lo pone en puente pues lo podría parar el dragon infernal pero no va a ahorrarse ese elixir y apoya muy bien aquí Pompeyo ese dragon infernal con un minero pero ahora ese mago eléctrico se va a ir hacia la izquierda y no va a defender el minero el minero se va a poner ahí a golpear a sus anchas y minerito a minerito pues tirando la torre aquí Pompeyo quiere cobrarse su venganza bueno y aquí vemos una bandida la va a defender ahí con una pandilla de duendes y la verdad una partida que empieza ahora a moverse rápidamente en ese pordor delixir el príncipe que es muy molesto lo apoya ahí con ese barril de esqueletos la verdad es que es una carta que a mí me encanta pero cuidado con la otra línea que le ha tirado una monta garneros que esa pandilla creo que no va a ser suficiente lo apoya con un zap ese P.E.K.K.A. que cae eliminado por ese raón infernal ese mago eléctrico ahí para quitárselo ahora de encima y pues daño lento por ambas partes no consiguen hacer muchísimo daño esa bandida que ahora pues un buen príncipe para quitársela y vamos a ver cómo se canta esta partida pues bueno de momento como podemos ver va tranquilita como bien has dicho van haciendo van rascando un poquito de daño en cada uno de momento tenemos la la carta fuerte por parte de Franco que es el P.E.K.A. que todavía consigue un poquito por ahí abrirse camino pero de momento lo tiene complicado no ha conseguido tampoco llegar a tope lo vuelve a sacar ahí que va a distraer bastante bien a ese príncipe a ver que viene la pandilla no tenemos tampoco nada viene mucha mini tropa y solo tenemos prácticamente ese mago eléctrico bueno también tenemos esa bola de nieve para defender la mini tropa que tiene un montón en este caso Pompeyo y tranquilamente pequeña ventaja en la torre de la derecha para Pompeyo se está imponiendo en esta partida y cuidado ese príncipe que viene escondido vale 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 vaya rayo que ha llegado ahí un poco arrasando bueno que Franco pues está matemáticamente ya ahí en esas finales así que vamos a ver también cómo quedan estos chicos sí que era lo que yo intentaba explicar antes pero que al final el cerebro me dio un zap me llegó a mí una descarga cerebral y como que se quedó ahí en stand by pero sí es eso cualquiera de los dos ahora es el que más se está jugando y si tenemos luego la última retransmisión la última partida del día es él jugará él contra Sud que también pues bueno depende un poquito de lo que pase ahora pues esta partida pues bueno será más o menos relevante para todo esto lo importante es que ha empezado ya la siguiente partida y yo tampoco estoy aquí para distraerme así que esos guardias que van de un momento uno con escudo otro sin él el horno ha desaparecido que ese barril ha conseguido hacer algo y volvemos a ver al noble ese horno otra vez madre mía parece ser que de nuevo hornos por doquier King y el noble se ha distraído con ese horno y no ha conseguido llegar a la torre el megasbirro yo creo que un puñetazo da ahí lo tenemos casi casi la buena la buena yo ya y vemos que otra vez dos nobles Anita te encantan estoy que no entro en mí del gozo ya lo sabes King es como apasionante todo esto porque nos vamos a una partida que probablemente termine el empate lo importante es ver si tienen algún tipo de diferencia en este posible muy posible mirror match y volvemos a ver a ese sí aquí como habíamos visto antes Pompeyo lleva el leñador hemos visto que antes ha enfrentado este mismo matchup uno con guardias otro con leñador y el que lleva el leñador pues ha tenido una clara ventaja ya que eso para bajar los nobles del rival para esa furia pues vemos que es bastante ventajoso pero vemos que ahí también Franco ha tirado un muy buen rayo y aquí también se puede decantar en eso quien tire mejor esos rayos quien tire mejor esos hechizos quien aproveche mejor ese horno se va a llevar esta partida sí bueno es lo que suele pasar es repetir siempre la misma biblia lo que suele pasar con los mirror match es aprovechar el mínimo error que pueda cometer tu contrincante o esa pequeña mínima diferencia ya sea la furia del leñador madre mía vaya rayo un rayo magistral pero igualmente tira un buen mago eléctrico ahora ese horno para resetear el gigante noble y que golpee un golpe a ese hornito pero es que ese rayo por parte de Pompeyo ha sido buenísimo encima tiene otro gigante noble en el ciclo se va a quitar ese horno rápidamente si el gigante noble está enfurecido y tiene muchísima vida va a golpear una vez a esa torre pensaba que iba a golpear al menos dos o tres pero lo ha defendido bastante bien pero se le pone muy en contra aquí a Franco aquí el que va al líder en este torneo pero vemos que Pompeyo no quiere irse con este sabor de boca quiero que quiere redimirse quiere demostrar a toda la gente que le está viendo que tiene buen nivel y que no lo ha salido muy bien el día de hoy pero eso quiere irse con victoria vamos a ver porque ese bebé dragona no se ha despistado ni siquiera un poquitito ha dicho esto no es esto no es desembarco del rey yo me voy directamente a la torre paso del horno pero madre mía la que tenemos aquí los dos nobles en el puente por favor déjame pasar Megasbirro que ha desaparecido por ese rayo el noble rojo vale el rojo le está dando ahí al horno no ha conseguido llegar a darle porque no sé si teníamos un mago eléctrico también por ahí que le estaba dando descargas y le ha impedido pues eso que consiguiera llegar a dar ningún golpe de momento volvemos a ver el mago eléctrico que también hace lo suyo con este noble también el electrocuta le veo el pelo rizado vaya rayo que se ha quitado el mago eléctrico del medio ha conseguido que llegue y este uy pensaba que le daba pensaba que le daba no se me escucha a veces falla ese mago eléctrico que estaba puntito con el golpe de la torre como bien comentabas y la verdad se está muy de cara esta partida para Franco con esos rayos que lo ha aprovechado muy bien no tenía el horno en ciclo y bueno vamos a ver aquí Pompeyo tiene que hacer un muy buen ataque para conseguir hacer muchísimo daño a esta torre puede hacerlo porque ya que no tiene el horno no lo está defendiendo ya golpea ese gigante noble una vez dos veces va a golpear tres y empareja muchísimo este enfrentamiento cuidado con ese leñador cuando tiene un poquito de vida déjala con ese baby dragon buenísimo ese rayo que le da la torre pero yo creo que ya va a ser partida para Franco porque se ha gastado el rayo ya no tiene y esto yo creo va a ser partida y uno a uno y Pompeyo se lamenta bastante bien por ahí que dice nuestro amigo King Anita Miguel lo dejamos a ustedes Anita Miguel si chicos estamos aquí perdón es que no sé si hay un pequeño problema de delay que estábamos comprobando no no está todo correcto se nos escucha el audio correcto y todo si todo bien todo bien vale perfecto lo quería comprobar por si acaso pues bueno de momento vaya una valquiria una valquiria la primera que vemos y un monta madre mía esto cartas nuevas en esta tarde de hoy bueno ese monta ha conseguido llegar a darle un par de golpes a la torre la valquiria que también va a dar muchos problemas en este mazo porque yo creo que viene por sorpresa totalmente y es una carta muy pesada y ese príncipe que no va a llegar a dar ninguna estocada en fin me sale solo todo bueno 1917 117 puntos en la torre de Pompeyo de la izquierda de momento las torres de Franco sin tocar y golazo de nieve pues vale el gigante madre mía estamos de cartas clásica sí aquí vemos que este macha la verdad es que Pompeyo de nuevo hoy no ha sido su día ha tenido muy mala suerte en los machas en esta ocasión Franco tiene esa torre infernal el mazo muy conocido que también tiene el terremoto de última carta con ese monta con ese montapuercos que lo va a ir ciclando constantemente ha sido buenísimo ese zap pero ese príncipe no va a llegar a nada le está golpeando a la valquiria le está golpeando a la torre ese príncipe que sí que va a dar tres golpes a la torre pero igualmente yo esta partida se la doy a Franco a ver de momento puede ser además ese monta yo soy bastante fan de él aunque bueno ese mago eléctrico le va a poner problemas pero esa bola de nieve ha llegado muy oportuna sí 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 y bastante bien el monta ha llegado a hacer el máximo daño y ahí viene volando el megasbirro dispuesto a dar puñetazos a diestro y siniestro que de momento parece que lo van a dejar bueno aparecen las arqueras que las arqueras madre mía ya no lanzan flechas lanzan no sé lo que lanzan pero son bazocas por lo menos bueno ahí viene ese príncipe también a verse de cara con estas dos chicas y el gigante tanqueando el daño que puedan hacer estas chicas para que el príncipe pues bueno mantenga un poco la mayor vida posible y la torre infernal como no pues dando problemas sí la torre infernal como bien había comentado le va a hacer la vida imposible aquí al gigante de Pompeyo apenas va a llegar a esa torre en cambio se monta el se monta por no ha llegado en esta ocasión pero le tira el terremoto como había comentado que hace bastante daño es una carta que cuesta muy poco y hace bastante daño a las estructuras ese gigante que vuelve a no llegar a la torre 1.300 de vida está la de Pompeyo la otra la de Pompeyo está en 94 es un terremoto y esto pues partida y 6 a 0 se pone aquí el compañero Franco Pompeyo que no ha tenido su competición no ha tenido su torneo no ha tenido su competición y羅 y y suscrib a suscrib a suscrib a sus ¡Suscríbete!